Hola chicas yo soy Chelina Chelinita y esta es una reseña de la nueva máscara de arcilla así que no te lo pierdas y acompáñame Hola chicas espero y se encuentren muy bien por fin ya está acá el video de la nueva máscara de arcilla que salió en el ciclo 3 entonces pues vamos a comenzar bueno aquí está lo que es la máscara así es como viene se parece mucho a los frascos que son de las cremas de cronos esto también es de la línea de cronos y vean así es como viene y este viene con una tapa verde se ve muy muy padre esta nos dice que tiene 70 gramos y pues esta máscara su función es que ayuda a reducir poros así como amenizar lo que es la grasitud de la piel como ustedes saben pues yo soy de piel grasa entonces la verdad por eso fue que me llamó mucho la atención esta mascarilla yo ya la estuve probando lo que es una vez me gustó esa sensación que me dejó en la piel te dejo como una sensación suave y pues la quise probar para igual decirles que tal me funcionó en estos días ahorita ya no me la he puesto se recomienda que se use de una a dos veces por semana y yo me la puse lo que es el día domingo y pues esta va a ser mi segunda vez y pues acá voy a estarle mostrando con ustedes como es que me la aplico entonces ahorita yo ya me eché lo que es igual mi jabón para el rostro de cronos y lo que es la espuma y nos recalca mucho que no se debe de usar cuando ya se exfolió la piel entonces pues vamos a empezar me voy a secar un poco más para que vean como es que me la aplico bueno ya me acerqué un poco más entonces trae lo que es su palita así como las cremas de cronos y por dentro así es como viene como ven pues yo ya me la apliqué lo que es una vez entonces pues vamos a estarla aplicando ahorita de nuevo para que vean como es que me la aplico gracias Y ya está. Bueno ya me apliqué lo que es la mascarilla, nos dice que tenemos que esperar 15 minutos, la verdad la primera vez y esta vez si me ardió un poco el rostro, vamos a darle a la mejor otra oportunidad y si me arde a la mejor también ya no me las voy a estar aplicando porque creo que no es normal que te arda. Entonces comentenme ustedes si es que les arde un poco el rostro, bueno chicas mientras transcurra el tiempo por acá en la pantalla les estaré colocando lo que son los activos que contiene y para que sirve cada uno de estos. Esta mascarilla se aplica después de lo que es su jabón, yo uso lo que es este jabón, este que es el de limpieza profunda, es de Cronos y es para piel mixta y oleosa. Después pues ya uso lo que es la mascarilla. Luego ahorita que me la enjuague, como nos dicen que tenemos que usar lo que es nuestro tónico, yo uso lo que es este tónico, es el astringente. Después podemos aplicar lo que es nuestro suero, yo tengo lo que es este el suero para el contorno de ojos o también en todo caso si es que tienes el serum de arrugas puedes utilizar esto. Y finalmente utilizaremos lo que es nuestra crema, yo uso esta de Cronos que es para noche. Entonces esos son los pasos que debes de seguir para que puedas utilizar este producto. No sé si ya les comenté pero Natura nos dice que nos alcanza para 30 aplicaciones, entonces pues vamos a ver si es que si son las 30. Yo ahorita llevo solamente dos y pues vamos a ver igual en ese tiempo que tal nos funciona, si es que si promete lo que nos dice, lo que es este la disminución de poros, así como quitar lo que es este la grasitud de tu piel. Se tiene que enjuagar con agua fría y pues entonces vamos a esperar que transcurra más el tiempo y ahorita regreso. Bueno chicas pues ya me retiré lo que es este la mascarilla, ahorita mi piel la siento súper súper suavecita, les digo que pues si me encanta como es que me deja la piel después de que me la aplico. Lo único que no me gusta es que al principio que me la empiezo a aplicar me arde un poco el rostro y pues siento que esto no es normal. Y este pues igual se me olvidó decirles que conforme avanzaba el tiempo la piel se sentía así como que si te la estuvieran restirando, como que de repente ya no podía así como que las facciones así como que por decir hablar muy así como que si se sentía muy muy como si te estuvieran estirando la piel. Entonces pues la verdad si me gusta por decir vean la sensación que me deja ahorita como se ve ahorita mi piel, siento que si se nota la diferencia, se ve más suave y esté más limpio ahorita que cuando antes de que me la aplicara. Entonces pues vamos a estar viendo si es que nos reduce lo que es los poros y lo que es la grasitud. Entonces se me olvidó igual comentarles su aroma, no tiene un aroma muy intenso, no huele mal y pues la verdad cuando uno se le está aplicando su aroma no es este así muy muy intenso que se llega a percibir. Entonces la verdad esto está súper bien para las personas que no les gustan los aromas muy... Ahorita yo no me he aplicado lo que es el tónico y el suero reductor y mi hidratante porque quería mostrarles cómo se veía la piel, pero ahorita eso es lo que voy a hacer. Y bueno chicas espero es que les haya gustado este vídeo, si es que sí no olviden darle dedito arriba, suscribirse acá bajito, no olviden pasar a mis vídeos anteriores y chao chao. Gracias.